Ya han salido a la luz, de forma oficial la sinopsis de los especiales de Equestria Girls. A continuación, te diré la de cada uno, cabe aclarar, que este video contiene spoilers. Cuando Rarity se entera de un concurso de videos musicales, esta convence a sus amigas a participar, pero pronto se entera que la preparatoria de Cristal también participará, los cuales tienen más recursos y más experiencia que las chicas, por lo que ellas tendrán que hacer lo posible para ganar el concurso. La Secuestria Girls han sido invitadas por Akai Erling para ir al set de la próxima película de Daring Do, poniendo muy emocionada a Rainbow Dash. Pero cuando un accesorio raro e importante se pierde, pone la película en espera, preocupando a Dash. A medida que las páginas del diario de Sonset Shimmer se agotan, ella decide volver a Equestria para conseguir un nuevo libro, allí conoce a Starlight Glimmer, a quien invita a Canterlo Taik. Pero mientras Sonset Shimmer se ausenta, y un hipermontaje, en busca de venganza consigue un espejo de mano encantado con magia ecuestre, el cual puede hacer desaparecer objetos, enviándolos al limbo. Todo parece indicar, y como lo presentía, el último especial retomará las esferas de luz, además, este especial parece que será el único relevante para la saga de Equestria Girls, pues los otros dos parece que serán iguales a los cortos que ya se habían sacado en el pasado. Aunque también es probable que las esferas de luz sean vistas de nuevo en los dos primeros especiales. Otro dato que aún no queda claro, es de donde Juniper conoce a Sonset, aunque es posible que la haya conocido, durante la época en donde Sonset era mala, de ahí que quiera vengarse de ella. Todo parece indicar que a Juniper le ocurrida lo mismo que a Tualike, o a Gloriosa Daisy, es decir, una simple chica que será corrompida por la magia. Por último, si Starlight y Sonset se conocen, se hará realidad lo que muchos fans habían esperado, además de que esto podría confirmarnos, que Equestria Girls es canon con la serie. Dale like si el video te ha gustado, suscríbete a mi canal para más videos. Se despide Paraxi y hasta la próxima.